Aprey, una pasta. Bueno, yo he venido aquí al Apple Store porque, bueno, mi pareja, mi novio, quiere el iPhone 7 desde hace mucho tiempo y le he venido a hacer compañía, que no se sienta solo. He ido yendo y viniendo desde las 12, digamos, 20 horas de call a las 8. Casi un día entero haciendo cola para comprar el nuevo teléfono. Y aún así no habrá el modelo que yo quiero. Lo que me gusta más es, digamos, ser de los primeros en la ciudad de tenerlo, ¿no? Que vas por el metro, la gente se fija y dice, hostia, este tiene el teléfono nuevo. Por suerte en este país no hay tanto furor como en Estados Unidos, de donde vengo, donde he hecho cola hasta 5 días, pero aquí he llegado ya a las 5 de la tarde. Y por suerte estoy de segundo, así que podré comprar el modelo que deseo. Hola, familia. Es así, o lo tienes el primer día o esperas como un mes. Y un mes de verdad no quiero esperar. Si llueve nos protegen, también nos dan desayuno. Te dan una bienvenida excelente cuando entras a la tienda. No sé, es como una emoción que no puedes repetirla, sino hasta cuando vuelvas a comprar otro producto. Y es muy especial, no sé, me da mucha alegría. ¡Gracias! ¡Gracias! La noche la he pasado aquí, la mar de bien acompañado con toda la gente que quería comprar el teléfono, hablando sobre el terminal, la previsión es que me vayan a hacer la ola y me van a hacer salir afuera con el teléfono. Es lo que hay, siempre se hace. Llevamos desde las 4 y media de la mañana. Es la tercera vez que venimos y es que nos lo pasamos súper bien, es como un evento. Nos gusta estar aquí y el ansia de verlo en los primeros ya, la primera vez que lo ves es como, ¡guau! Estoy delante de la nueva generación de iPhone. Los chicos que pasaban por nuestro lado saliendo de fiesta, ya mandan los frikis, pero bueno. La gente también hace colas para, ya te digo, para un partido de fútbol y eso está como más arraigado. Es consumista, sí. O sea, es lo que fomenta esto, es venir aquí a las 8 de la mañana y otra gente que ha venido a las 6 de la mañana a comprarlo, fomenta eso, pero todo el mundo lo hace. Si no me lo compro hoy, me lo compraré aquí 15 días. Lo tengo ya, pues ya está. Es eso que me quito de encima. Es nuestra primera experiencia aquí. Y estamos la verdad que flipando, porque habíamos oído que esto era de esta manera, como muy a saco todo, ¿no? Y que te aplaudían al entrar y estas cosas. No, no, o sea, la gente tiembla al entrar. Sí, 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 estoy como nerviosa y voy a recoger un móvil. O sea, que tampoco tiene mucho sentido. Al final es el hacerte parte de ese grupo elitista, en cierto modo, que ha conseguido crear Apple, que hace que la gente quiera formar parte de eso y si eres el primero, pues eres más parte, ¿no? Sí, voy a hacer un marketing que al final te llega al corazón, ¿no? On the go. O sea, es un estilo de vida que sea como muy relacionado a los tiempos de ahora, ¿no? Quieras o no, Apple, la marca está blanca, la manzanita, siempre ha dado como un sentido de soy guay, ¿sabes? Toda esta paracionalidad que hay aquí denota que estamos en una época de capitalismo, o sea, que el capitalismo está dominando a nuestra generación, sobre todo la gente joven, pero también el mundo en general y hay mucha gente esclava de eso. O sea, dejar un móvil que te funciona perfectamente y estar aquí a las 8 haciendo cola para tener el último es una locura. Y más con los precios que tienen, que no son precios asequibles tampoco. Íbamos de moto y yo le decía, cariño, somos frikis, te estás dando cuenta de lo que estamos haciendo, ¿no? Me lo voy a coger de 128, vale 1019 creo que es, porque me voy a conformar con otro. Si es lo que me gusta, nos gusta la Apple, es que nos gusta la Apple. Da estatus, quien te diga que no, pues, no, que no, verdad. ¡Gracias!